Tus huesos son tejidos vivos que le dan soporte a tu cuerpo, protegen tus órganos y te permiten movilidad. Sin el cuidado apropiado, los huesos comienzan a debilitarse. Esto se llama osteoporosis. La osteoporosis puede causar fracturas y hacer que hasta las actividades más sencillas de todos los días sean muy difíciles de realizar. Después de una fractura de cadera, una de cada cuatro personas muere o no vuelve a caminar. Se calcula que unas 200 millones de mujeres padecen osteoporosis en el mundo. Esa es una población mayor que la de Rusia e Inglaterra. En el mundo, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura por osteoporosis. De hecho, cada tres segundos se fractura un hueso en alguna parte del mundo por causa de esta enfermedad. Estos son 20 huesos rotos por minuto, 1.200 por hora, 28.800 por día. Mucha gente no sabe que sufre osteoporosis hasta que ocurre la primera fractura. Por eso, la osteoporosis es también llamada la enfermedad silenciosa. Incluso después de una fractura, la osteoporosis frecuentemente se mantiene sin tratamiento. La buena noticia es que la osteoporosis tiene tratamiento y las fracturas pueden prevenirse siguiendo un estilo de vida saludable que incluya buena alimentación, ejercicios físicos regulares y obtener los requerimientos diarios de vitamina D. Así que haz tu parte. Súbele el volumen a esta enfermedad silenciosa. La osteoporosis. Ama a tus huesos. Únete a la campaña del abrazo inquebrantable. Súbele el volumen a esta enfermedad silenciosa. 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 Gracias.